Saludos desde uno de los frondosos bosques del pueblo gallego de Cabral. Hoy estamos aquí con Teresa, una excursionista que ha hecho un descubrimiento sorprendente. Cuéntanos Teresa, ¿cuál ha sido tu descubrimiento? Bueno, yo estaba haciendo senderismo cuando me tropecé con algo que estaba enterrado bajo la tierra. Lo desenterré un poco y me di cuenta de que era un ataúd. Me asusté y lo único que se me ocurrió fue llamar a la policía. Como ven, este asunto sigue sin resolverse. La policía sigue haciendo sus pesquisas, pero todavía este caso sigue sin resolver. Hablaremos más tarde con la jefatura de policía. Mamá, mamá? 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 Josia! Tiene que entender que en caso de secuestro no podrá denunciar hasta que pasen 48 horas. De momento han pasado 10 y nosotros no podemos hacernos cargo. Ahora mismo vendrá una asistencia social y hablará con usted. Espere aquí. Espere aquí. Espere aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No voy a hacerte daño. ¿Quién eres? Me llamo Margaret. Vengo para contarte la verdad. Lo que ocurrió hace muchos años, en los tiempos de la Inquisición. Mi hermano y yo éramos huérfanos. El pueblo nos odiaba y fuimos acusados de brujería. El jurado fue inflexible. Nos condenaron a muerte y fuimos quemados sin compasión. Nuestras almas tomaron caminos muy distintos. Mientras que yo perdoné y morí en paz, mi hermano decidió rendirse a la venganza y volver a la vida como vampiro. Él es el responsable de todos estos crímenes. Tu hermano servirá como sacrificio, muriendo de la misma manera que murimos nosotros. Pero, ¿por qué nosotros? ¡Los! Ha llegado la hora de rendir cuentos. No perdonamos. ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.